¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues esta es ya nuestra penúltima sesión. La sesión del viernes tuve un contratiempo aquí con el trabajo, pero bueno, fue un contratiempo alegre. Afortunadamente hubieron muchas buenas expectativas con respecto a la universidad. Nuestro rector, el doctor Graue, va a continuar. Y eso me da pues muchas probabilidades de continuar con ustedes y sobre todo de hacer esto, aun cuando solo es en mis tiempos libres, pero hacer esto sin la presión de tener que buscar cómo financiar este tipo de iniciativas. Entonces esto puede garantizar, como les comentaba previamente, cursos de bajo costo y que yo puedo compartir y hacer públicos pues prácticamente para el beneficio de la comunidad. Eso es una gran noticia, porque si no ahorita estaría buscando trabajo. Entonces bueno, vamos a continuar. Por favor, hagan GitPool. Hice una gran cantidad de modificaciones a los primeros capítulos. De hecho, el capítulo 2 de Internet, ahora se llama Internet, la Web Request. Lo reescribí prácticamente. Está mucho más bonito. De hecho, yo creo que voy a dar un webinar exclusivamente de este capítulo. Porque lo estoy haciendo para que desde cero puedan entender los conceptos básicos de Internet y HTTP. Entonces, hagan GitPool. Hay muchísimas modificaciones y actualizaciones. Y esta en particular, la de este capítulo que vamos a ver, no me tiene muy convencido. Entonces voy a darles el contenido crudo y les voy a explicar cómo funciona. Vamos a empezar con gestión de formularios. En inglés es Forms, lo que vamos nosotros a ver. Recuerden, es el capítulo 20. Todos hicieron GitPool, no hay problema. ¿Todo bien ahí? Ok. Como les comentaba, este capítulo en particular también lo estoy rehaciendo. Nada más que todavía me faltan algunas cosas por ahí. Y vamos a platicar un poco sobre cómo funcionan los formularios. ¿Quién de ustedes no tiene nociones de HTML? ¿Todos saben programar un poco en HTML? Bueno, no programar. ¿Saben diseñar un poco en HTML? ¿No? No, Miguel Ángel. Muy bien. HTML es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje descriptivo, que a mí me permite generar páginas web. Si tienen problemas con HTML, este es uno también de los cursos que voy a estar trabajando durante las vacaciones con él para hacerlo totalmente gratuito. De hecho, creo que está gratuito ahorita. Ahorita se los enseño. GitHub, cloudevel, diagonal, cd, creo que es 201. Sí. HTML5 y CSS. Este es todo un curso sobre HTML y hojas de estilo. Y la parte bonita de todo esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Py201? Recuerden, los primeros de serie. Quizá Py401 el próximo sí no lo saque, porque ese sí me está generando ganancias. Y bueno, ese sí lo voy a hacer exclusivo más tiempo que estos. Yo tengo el proyecto cloudevel, que tiene que ver con DevOps y con Linux. Este proyecto cloudevel tiene este playlist. Y el playlist, lo que contiene, a ver, déjenme ver, creo que no está liberado, déjenme ver. Sí, sí, se está liberado. Son 24 capítulos. Tanto de introducción HTML5 y JavaScript. Perdón, como HTML y CSS. Y un curso también de JavaScript para el frontend. Entonces, les paso en el chat los datos. Y este ya es público. Los apuntes están en GitHub. Y este curso, y este diplomado en particular, que fue en junio de este año, es 100% público. Es para ustedes. Entonces, si no saben de HTML y hojas de estilo, aquí está un curso intensivo de cómo se hacen las páginas web y todo el lado del frontend. Bueno, ¿cómo funcionan los sumularios en HTML? Los sumularios en HTML utilizan la etiqueta form y va a tener esta etiqueta dos atributos. Uno que va a ser action igual, y aquí vamos a colocar una acción en particular y voy a tener method con un método de HTTP. este es el contenedor primordial de un formulario. Vamos a ver si lo puedo hacer directamente desde el HTML. Entonces, tengo esto de aquí. no sé si tengo el editor aquí. No, no lo tengo. Bueno, prácticamente esto que yo tengo aquí es una forma. los botones son partes de formas. Todo esto con lo que yo puedo interactuar son los sumularios. Este es el contenedor de todos los sumularios. Digamos que yo tengo una serie de preguntas en donde tengo que ingresar datos. El contenedor de todas estas preguntas, digamos que mi que mi página en la que yo hago una encuesta es form. Dentro de form yo voy a tener otras etiquetas que por lo general son input. Input puede tener varios tipos de elementos. Puede tener ventanas, puede tener botones, puede tener menús desplegables, puede presentar catálogos y bueno, la mayor referencia a formularios está en esta línea. Aquí vemos el elemento input y como puedo yo ingresar texto, como puedo utilizar botoncitos de selección y este es el código. Esta es la manera en como nosotros hacemos formas en HTML. aquí es en donde viene la parte interesante y en donde empezamos a hablar de frontend y backend. Como pueden ver ustedes aquí dice form y action. Aquí lo que yo estoy haciendo es hacer una referencia a una liga en HTML estoy utilizando una ruta y entonces en donde se encuentra el servidor va a buscar actionpage.php y va a enviar estos datos a actionpage. Entonces cada vez que yo le dé submit aquí lo va a mandar a actionpage. si ven ustedes aquí dice actionpage.php y si ustedes se fijan aquí también dice firstname y lastname si yo no le coloco el método a form los datos los va a mandar utilizando el método get si ustedes recuerdan el método get no guarda la información sino que está en la url lo volvemos a ver juan perez y le doy submit y entonces que tengo actionpage.php con estos atributos firstname juan y lastname perez esto fue lo que recibió el servidor de php que está del otro lado así es como yo empiezo a interactuar hasta este momento todas nuestras páginas no me permiten interactuar con el sistema esto se conoce como frontend el lenguaje de programación para frontend es javascript y la manera de interactuar es a través de eventos al final de cuentas cuando yo aplico un clic en el botón submit estoy generando un evento en este caso la forma tan pronto cuando yo le doy submit va a enviar esto con el método get así es como funciona de manera pues básica los formularios en html django tiene una capacidad de generar formularios programáticamente utilizando objetos de python y de django en particular te confirmo alejandro si lo vi entonces hoy por la noche vas a recibir correo electrónico gracias pues bueno vamos a continuar esto que ustedes ven lo puede generar el html que ven ustedes aquí lo puede generar automáticamente django que es cuáles son los componentes de django para poder generar formularios los formularios llamados forms los campos ya hemos escuchado de los campos previamente que eran las bases de datos que se llaman fields y tenemos otros dos componentes digamos que los formularios y los campos son estos elementos el contenedor y una serie de elementos de entrada los campos contienen widgets yo puedo utilizar varias varias maneras de acceder a la información puedo colocar ventanas donde está puedo colocar opciones puedo colocar inclusive este que podría ser bueno vamos a ver que tenemos por aquí todos estos el submit tenemos también botones de reset opciones de radio checkbox los botones por ejemplo click me etcétera 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 colores fechas todo esto son maneras en las que yo voy a interactuar con el usuario y el usuario a través de los formularios me va a dar información los widgets me permiten a mí seleccionar cómo voy a recibir la información los campos son los datos y los widgets es cómo voy a pedir los datos en la página y además de los campos y los widgets están los validadores yo puedo validar la información que se está ingresando a través de los validadores y los archivos que se utilizan para crear los formularios se llaman forms.py de hecho no son archivos son los scripts voy a actualizar un poco los apuntes como les decía no estaba muy convencido entonces estoy utilizando una plantilla cruda de los apuntes las clases para generación de formas el módulo django forms es más le voy a colocar aquí el módulo django forms y luego las clases permítanme un momento el módulo django forms contiene a los elementos vamos a llamarla contiene una biblioteca de elementos que permiten generar diversos tipos de formularios los formularios pueden ser diseñados a partir de dos clases la clase django forms punto form que es la clase base y una muy bonita que es la clase django forms model form la clase django forms punto form va a generar una forma tradicional esta forma tradicional lo que va a hacer es generarme una serie de campos cada uno de los campos va a ser de un tipo de dato va a corresponder a un tipo de dato y yo voy a poder colocar tanto widgets como baileadores vamos a ver esta liga voy a tener voy a tener que ver el código directamente es más lo vamos a hacer en el shell model forms esta clase es muy particular esta clase se permite diseñar formularios tradicionales en los que es posible ejecutar una acción una vez que se envía la información que se obtiene la información la clase django modern form esta clase lo que va a hacer es crear objetos a partir de un modelo de modelos similares a los definidos se acuerdan ustedes cuando vimos modelos de que tenemos django db .models model lo que va a hacer django forms es yo voy a tener mi formulario este formulario yo lo voy a llenar y cuando le dé enviar lo que voy a hacer no es enviarlo no es generar una acción sino es crear dentro de la base de datos un modelo de tal forma que los datos son guardados como el estado de un modelo entonces por ejemplo si ustedes quieren hacer un alta o quieren llenar datos directamente en lugar de estar teniendo que pelearse con algo que cache colocar un endpoint de un lado que cache la información model form automáticamente la información que ustedes están enviando la va a guardar en la base de datos esta va a generar acciones de envío y de acciones en particular y esta django forms model form va a crear un modelo que va a almacenar automáticamente los datos estos son los dos tipos de clases que vamos a utilizar en este curso vamos a trabajar únicamente form en el curso avanzado vamos a trabajar con model form ahora a partir de esto se encuentran los campos y vamos a ver el código para que lo puedan ver ustedes de hecho tengo que colocar aquí el código vamos a hacerlo nsrc20 vamos a ver una estructura de un formular fíjense funciona de forma muy similar y entonces vamos a hacerlo los campos voy a hacerlo aquí fíjense con qué es lo que voy a hacer voy a crear una clase entonces lo que voy a hacer tengo esto de aquí va a heredar a form y aquí lo que voy a tener es campo 1 igual a un tipo de campo con sus opciones esto es muy parecido a lo que nosotros vimos vamos con los modelos vamos con los modelos esto es muy similar aquí nada más que aquí es model form los campos corresponden a los atributos de las subclases de form vamos a ver vamos a ver vamos a ver los tipos los tipos de campos son muy similares otra vez a los tipos de campo de los modelos de los modelos si vemos aquí aquí la referencia vemos que tengo boolean field char field choice field aquí yo puedo tener una opción una opción type choice field un campo de fecha un campo de tiempo y fecha total un campo decimal estos campos son tipos de datos es algo muy similar a los modelos choice field me permite a mí generar un catálogo y a partir de este catálogo escoger una opción ¿qué argumentos toma? por ejemplo aquí dice choices que son opciones es una tupla de dos elementos en donde tengo el identificador y el valor más bien no perdón el valor y cómo va a ser desplegado tengo varios tipos duración un campo de correo uno de archivo porque si quiero subirlo uno de una ruta de un archivo números flotantes imágenes enteros total tengo muchos campos que están hechos específicamente para las formas cada uno de estos campos tiene un widget por defecto ¿qué son los widgets? ¿qué son los widgets? son porciones de código HTML que despliegan un campo de una forma particular vamos a verlo por ejemplo por ejemplo aquí tengo una forma simple en donde tengo año de nacimiento el año de nacimiento es un campo de fecha y el widget que yo estoy utilizando es select date widget yo puedo tener diversos tipos de widgets que puedo utilizar dentro de un campo entonces si quiero por ejemplo que se autocomplete o que sean menús desplegables yo escojo el widget que más me me convence esta es la clase base de los widgets y a partir de aquí puedo tener múltiples widgets es más de una vez lo voy colocando para que quede que quede bien los apuntes los apuntes A partir de esta clase. Se han desarrollado diversos tipos de widgets. A partir de esta clase. Yo puedo definir el tipo de widget de un campo en particular. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces voy a colocarles... ... 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 Uno de ellos es Widget. Y tengo otro argumento que es Validators. Y estos son los validadores que yo puedo tener. Un validador de expresiones regulares. Un validador de si estoy ingresando un correo electrónico. Un validador si estoy ingresando una URL. Puedo validar los correos electrónicos. Si es Unicode. Si es una dirección IP. Todo esto lo puedo validar. Puedo darle valores máximos. Valores mínimos. Un ancho máximo de documento. Validador de decimales. ¿Cuántos dígitos puedo yo definir? Una extensión en particular de un archivo. Todo esto yo lo puedo validar. UnO. Va a laver. No olviden que tu izambles. No olviden que tu recordar. Un explgere balance. Unh? Unundar beats. Unión. Unión. Gracias, señor presidente. Todo lo necesario para trabajar. Es más, le voy a colocar aquí quarks. Bueno, ahorita, de una vez. Si no se me olvida. Le estuve dando bastante vuelta, bastantes vueltas a este capítulo el fin de semana. No me gustó cómo estaba quedando. Y les voy a ser franco. Bajo la presión de estar dando esto en una sesión en vivo, me sale mucho mejor generar los apuntes. Discúlpenme, pero pues la verdad es como la manera en la que yo quiero, en la que la creatividad obliga a uno a trabajar. Entonces, ya tengo yo definidos los tipos de formas. Que son form y modo de form. Ya sé qué son los campos. Y ya sé qué son los campos. Y ya sé qué son los campos. Que yo puedo ver aquí cuáles son los tipos de campos. Todos están dentro de forms. Yo los importo de forms. Charfield, etcétera, 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 etcétera. Y ya sé qué son los campos. Como lo tenemos aquí. Y estos son los tipos de pan campos que yo puedo utilizar. Otra vez, ya los tenemos acá. Ya que conozco esto, yo genero una estructura que me permite utilizar todos estos elementos para un formulario. Hay otro elemento que voy a utilizar aquí, que ya lo utilizamos previamente. De hecho, este lo voy a colocar antes. Yo les comentaba de que Django maneja el modelo MBT. En donde ya vimos cómo funcionan las plantillas. Voy a hacer una plantilla en donde yo voy a insertar un formulario. Y además, yo voy a definir un token. Bien, ya que es en donde voy a platicarles de qué se trata esto. Es común que un atacante intente enviar formularios falsificados. Con la finalidad de obtener información de un servidor. Desde un sitio ilegítimo. Esta es una técnica que se conoce como Cross-Site Request Forgery. De hecho, no utilizo hacker. No me gusta utilizar esa palabra. Coloco atacante. Y no son formularios, sino peticiones falsificadas. Imagínense que yo ya sé cómo utilizar Request. Y entonces, yo quiero, por ejemplo, enviarle datos en banco. Con Request es muy fácil que yo genere mi propia petición. Debo decir, ah, bueno, métete a hcbc.com, etcétera, etcétera. Ya conozco más o menos la estructura. Por ahí me robé la contraseña de alguien. O mejor aún, una técnica más avanzada. Lo que yo voy a hacer es trabajar con un man in the middle. Man in the middle, y sobre todo cuando hago spoofing y este tipo de técnicas, me permite a mí hacer pensar a un usuario que estoy entrando a la página del banco legítima. Se ve idéntica, pero está en otra URL, está en otro lugar. Esta persona va a guardar sus datos ahí. Y estos datos yo los puedo utilizar para enviárselos al banco. Y en lugar de que la persona revise un estado de cuenta, si yo ya tengo sus credenciales, lo que voy a poder hacer es acceder a su cuenta y hacer transacciones que no son legítimas. ¿Cómo un sitio de un banco puede protegerse de esto? Con un token. ¿Cómo un token? Con un token. es más, no le voy a colocar el recurso aunque sea reiterativo este midiware permite enviar un token en inglés es testigo cada vez que crea una plantilla que incluye un formulario lo que yo voy a hacer este token es único y es enviado dentro de la petición generada por un formulario de Django entonces nosotros no tenemos que hacer nada como es un middleware cada vez que yo creo un formulario voy a utilizar esto creo formulario y por defecto Django sin que nosotros nos demos cuenta y lo programemos voy a utilizar este middleware para enviar este token la etiqueta del token para el DTL es esto de aquí con esto yo voy a cachar el token si se ven aquí en middleware si ven aquí middleware se van a encontrar con que también está instalado por defecto ese es el middleware que yo voy a utilizar para generar páginas únicas que tienen un token especial con esto yo le digo ah ok me entregaste el me haces un request con los datos y donde está el token ah no pues este es el token si pero este token no lo tengo registrado con ninguna página con ningún este con ningún formulario que yo haya enviado primero te tengo que enviar el formulario el formulario está utilizando el lenguaje de plantillas de Django el formulario yo lo creo y le voy a colocar este token llena el formulario mi usuario y junto con el formulario me va a regresar este token si el token no corresponde con mi lista de tokens válidos significa que es muy posible que alguien está haciendo una falsificación pregunta a pesar de tener el token es posible desviar un depósito a una cuenta ilegítima hay muchísimas maneras de hacer las cosas Miguel Ángel la verdad hay una cosa que se llama DNS Spoofing que nos permite hacer eso el problema el problema es cuando cuando realmente tienes control de la página que es lo que va a ocurrir el atacante puede ser todavía más sofisticado entonces tú mientras abres la página falsa el atacante abre una página válida y con los datos que tú estás llenando aquí en la página falsa los va llenando en la página válida y entonces esa página válida tiene un formulario válido que tiene el token es más sofisticado el ataque porque tengo una técnica de phishing o spoofing que hace que el usuario se vaya a una página ilegítima guarda los datos y los datos automáticamente se están alimentando de manera como si ustedes lo estuvieran haciendo de forma humana en la página del sitio del banco correctamente yo tendría que utilizar una técnica de scrapping para no solamente traer esto sino traer todo lo necesario por ejemplo normalmente ustedes tienen doble autenticación en los bancos en el mismo momento en el que el usuario está autenticándose con este con este token nada más que externo el token externo es el que tenemos en el celular o nos dan el aparatito ese que nos da numeritos tendría que estarlo capturando exactamente al mismo tiempo y tendría un minuto para hacer todas estas transacciones si es posible hacer los ataques así ¿qué es lo que previene CSRF que yo fácilmente a través de request envío un formulario con información falsa esta es una guerra armamentista mientras que los atacantes empiezan a buscar herramientas cada vez más autenticadas para entrar los que estamos haciendo aplicaciones tenemos que crear barreras que sean prácticamente automáticas que no tenga yo que preocuparme de ellas para que no me puedan vulnerar sí exactamente a un amigo es muy común una vez que tú logras tener todas las credenciales lo que pues lo que haces es una técnica de scrapping de hecho eso es por eso por lo que he dudado mucho dar ese curso avanzado de web scrapping tú puedes utilizar herramientas como selenium en donde selenium originalmente selenium web driver que esa es parte del próximo curso selenium web driver es una herramienta que en un principio me permite a mí probar sitios inicialmente fue creada para probar sitios web entonces yo tengo una interfaz y le digo selenium selenium el primer este como se llama la primera etiqueta de entrada es de texto entonces lo que vas a colocar es esto la siguiente es una opción de este como se llama de opción múltiple entonces picas la segunda y ya que picaste la segunda tienes además otra ventanita particular en la que seleccionas un color seleccionas este color y además hay un botoncito que dice send entonces le picas send si todo sale correcto y regresa un status 200 significa que la aplicación funcionó bien yo puedo generar un script de pruebas y pasárselo a selenium y selenium lo que va a hacer es como si fuera un cliente como si fuera un ser humano picarle y llenar de manera automatizada para hacer pruebas esto es parte de la automatización de pruebas nada más que es una herramienta ¿qué tal si en lugar de hacer automatización de pruebas lo que hago es un script que trate a partir de estas técnicas de phishing de entrar a un banco y mientras yo estoy llenando en la página apócrifa selenium se encuentra guardando los datos en la página real y como ya conozco la estructura del banco tengo un script que le pica correctamente a todo lo necesario para poder hacer la operación eso lo podemos hacer nosotros con selenium y entonces entran las barreras de los captchas y por ejemplo hay unos bancos que tienen dentro de de la página dentro del documento html tienen un botoncito que tienen que ustedes que picarle con el mouse y así de cierta manera se protegen de que no haya este tipo de prácticas pero nada es infalible y obviamente tiene que ser uno muy creativo al momento de diseñar este tipo de sitios para que no puedan hacer el mayor daño a los clientes uno de los principales es esto de aquí uno de los más burdos es el de mandar peticiones hechizas ya conocimos requests yo genero mi petición la formo muy bonita y la envío si no viene con este token no la va a recibir ahora anteriormente déjenme me acuerdo aquí están las plantillas utilizamos render la respuesta pronto lo que nosotros hacíamos era Django shortcuts render to response en el capítulo 18 y con esto yo regresaba a la plantilla siempre lo estaba utilizando sin embargo para poder desplegar una plantilla con una forma se utiliza esta que es distinto es muy parecido render la petición recuerden ustedes una plantilla y el contexto y aquí es en donde vamos a ver cómo se crea una forma todo esto vamos a verlo en código el script src20 urls lo que va a hacer es crear una regla para api alta esta ya la conocemos bien lo único que estoy haciendo es colocar un patrón particular y en template views en template views yo tengo la función forma g a a a a a Gracias. Contiene la definición de una clase de forma. Y la voy a traer aquí. Es form alumno. Forma alumno. Forma alumno. Forma alumno. Número de cuenta. Que es un número entero. Un número entero. Forma alumno. Entre mil. Y no mil novecientos noventa y nueve. ¿Por qué? Porque son de cuatro dígitos. Luego tengo nombre. Nombre. Gracias. 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 Tengo primer apellido. Tengo primer apellido. Y segundo apellido. Segundo apellido no es obligatorio. Si ustedes se fijan. Tengo un argumento required igual a false. Este valor, este argumento me está diciendo si es requerido o no. Si yo no lo coloco. Si yo no lo coloco, el valor por defecto es true. O sea, si es requerido. Entonces tengo número de cuenta. Es un entero que se va a llamar número de cuenta. Valor mínimo, valor máximo y un mensaje de error. En caso de que sea requerido, tengo que colocar dato requerido. Voy a hacer un listado rápido. No ahorita, si no me voy a tardar mucho. De cuáles van a ser los argumentos más utilizados dentro de un campo. Label es lo que va a desplegar. Ya había visto min value y max value. Pero no hemos visto error message. Como no estoy definiendo si es requerido. Entonces required es verdadero. Nombre es un campo de caracteres de longitud máxima 50. Y va a desplegarse como nombre. Primer apellido sucede lo mismo. Nada más que se va a desplegar como primer apellido. Segundo apellido. Se va a desplegar como segundo apellido. Pero no es requerido. Entonces, si yo no lo pongo, no hay ningún problema. Aquí viene una parte interesante. Choice field. Choice field es un cambio de opciones. Va a aparecer como encabezado carrera. Pero yo voy a colocarle las opciones. Voy a tener una tupla que a su vez contiene pares de tuplas. Entonces, ¿cómo se va a ver? ¿Y qué valor va a regresar? Voy akanas ein. Hay que difficulties. Vamos a regresar. Volvo. Vamos a regresar. 救ala. Vamos a regresar. Vamos a regresar miel. Vamos. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Vamos a regresar. tiene que ser una opción de esta ¿qué más tengo? semestre semestre es un entero que tiene que ser mayor o igual a 1 ¿se les hace conocido? se parece mucho a la definición que nosotros hicimos de los modelos ya casi terminamos promedio un número de punto flotante entre 0 y 10 y me adelanto un poquito a veces no sé había un bug por ahí que cuando yo le colocaba 10 me marcaba un error déjenme ver si ese bug ya se corrigió y el último es al corriente que será un valor booleano y entonces como pueden ver tengo una clase muy similar a un modelo si yo utilizara en lugar de de form model form yo tendría que crear un modelo y todo lo que yo ingresara con esta forma se guardaría en la base de datos lo que voy a hacer es copiar esto sí se los voy a colocar en el chat porque lo tienen que hacer ustedes esto es para para Linux y para Mac OS y este es para Windows la pretexto 11 sin querer ya aquí es PyCat para revisar que efectivamente se haya hecho esto ya hice la copia y ahora tengo la función de vista aquí se que hice, que hice, que hice, que hice espérame ahí está si ustedes se fijan el código está bien lo único que estoy haciendo es añadir información el script ya está hecho y vamos a verlo template views an todo eso la próxima te ¿qué lo único que ¿Qué tengo aquí? Recuerden, este. El archivo template views. Es el que me define vista. En donde está listado .html, que lo vimos en la sesión pasada. Valida. Y aquí tengo una forma. ¿Cómo funciona la forma? Y por eso, estoy utilizando. Render, en lugar de render to response. Las formas trabajan de dos maneras. Ahora, lo que hemos hecho hasta esta sesión es trabajar de manera unilateral con las plantillas. Las plantillas solamente despliegan información. Lo que yo hago con un formulario es interactuar. El formulario se llena y cuando yo le doy pico, cuando le doy enviar, va a mandar la información y el formulario va a cambiar. Ahorita vamos a verlo. Bueno, si me envío una petición, la URL de forma, veo si es post. Forma, es una instancia de forma alumno, que contiene los datos de post. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y vamos a trabajar en dos partes. La primera parte es, yo lleno el formulario en blanco. Esa es la primera parte. En este caso, no hay una petición. Simplemente lo estoy enviando. Lleno el formulario y le doy enviar. ¿A dónde estoy regresando yo el dato? El dato lo estoy regresando a esta función. Y entonces ya tengo un request nuevo. Mi primer request fue únicamente para acceder al formulario. El segundo request, al mismo lugar, me va a enviar datos a través de post. Estos datos de post son los que yo capturé en el formulario inicial. Lo que voy a hacer es instanciar de forma con los datos que están en post. Y entonces lo vamos a hacer aquí. Es más, lo voy a copiar para que lo veamos en el shell. Ya lo guardé, déjenme ver. Si está en API Forms. Voy a abrir el shell. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Y abro un shell. No, es API. No, es API. Estoy importando forma alumno directamente del shell. El alumno igual. Y entonces lo que voy a hacer es ponerle, por ejemplo. El nombre igual a Juan. Voy a cerrar esto. No, no, no. ¡V installé. Tampoco se preocupen, esto lo voy a colocar también en los apuntes. ¿Qué carreras teníamos correctas? ¿Sistemas? El semestre es el séptimo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Estoy instanciando forma alumno, donde coloco nombre Juan, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, promedio al corriente y le doy tru. El nombre no está, a ver, déjame ver. Ah, me faltó el número de cuentas. No es necesario. No es necesario que le den enter, lo pueden colocar de corrido, pero así, así se ve mejor. Entonces, tengo forma alumno, donde tengo todo esto de aquí. Vamos a ver si ahora sí. Son los datos que yo tengo. Ah, ya vi que me falta aquí. Aquí me falta un argumento muy particular. ¿Qué argumento es el argumento es el que me falta aquí y por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me falta? Me está marcando un error porque me falta un dato. ¿Qué datos? Si yo ya tengo todos. El dato que me está faltando es este de aquí. Me lo está pidiendo veladamente porque yo tengo un middleware. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, bueno. En los apuntes les voy a colocar esto correctamente. Voy a inventar un número, este, CRFS y lo vamos a hacer, pero así es como es instancia. Lo que estoy haciendo es crear un alumno y le estoy dando los atributos. Esto es lo que ocurre aquí. Estoy instanciando con lo que envié del formulario. Recuerden, el formulario me regresa el token de middleware. Eso es lo que me falta. Si la forma es válida, este método me dice si después de todas las validaciones la forma funciona. Si ya validé y la forma se envió correctamente, entonces datos es un objeto dict a partir de lo que yo envié. Le voy a quitar el token y le voy a quitar número de cuenta. Bueno, cuenta se va a llamar número de cuenta. Si el corriente está en datos, o sea, si existe, si el corriente es true. Perdón, si el corriente está en datos, le colocas true. Si no, le vas a colocar false. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando yo coloco un booleano, solamente me va a regresar el valor cuando es true. Si es false, no lo va a regresar. Y entonces ahora esto, en caso de que sea false, lo va a regresar. Ay, perdón, ya me moví otra vez. Disculpen que los esté moviendo para todo. Ahora, tengo resultado. Fíjense qué estoy haciendo aquí. Importé. De request, importé post. Resultado, va a obtener al objeto de un request post. ¿A dónde lo estoy mandando? Aquí estoy armando yo una dirección. Con esto, es la dirección de donde se encuentra mi servidor. Diagonal API. Y voy a colocar aquí los datos. Bueno, aquí está la cuenta. Lo que estoy haciendo es utilizar mi API. ¿Qué cree? Con este formulario obtengo los datos. Y ya que tengo los datos, lo que voy a hacer es utilizar la API. Va a ser localhost 2.8000. Diagonal API. Diagonal. El número de cuenta. Y los datos que yo obtuve del formulario. Estoy utilizando mi API. Y entonces lo voy a dar de alta así. Si el código es 200. O sea, si la API. Con el número de cuenta fue dada de alta. Va a regresar alta exitosa. Si no. Que lo normal es que el número de cuenta esté repetido. Va a colocar. Ocurre un error en el alta. Si no envíe algo por post. Forma. Es un objeto. Forma alumno. ¿Y a dónde lo voy a mandar. Aquí. Son dos partes. La primera parte que se ve aquí. Es cuando llega información. Cuando es algo nuevo. Únicamente utilizo el render. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Aquí está. Aquí está esto de aquí. Forma alumno. Todo de aquí está. Muy bien. Voy a crear también una plantilla. Que incluya la forma. Que es forma.html. Voy a traerla. Esa es la plantilla de la forma. ¿Qué voy a tener? Extiende a base. Base. Es el código HTML básico. El encabezador va a ser forma alta. Y tengo el cuerpo. Tengo una forma. En donde una vez que yo le dé a enviar. Lo va a enviar a API diagonal alta. Mediante el método post. Esto de aquí. Me dice que esto va a ser el grupo de la forma. El div. Me separa una serie de características que contiene. El token que estoy enviando en un principio. Y la forma tal cual. Y tengo un motocito de enviar. Esta es la plantilla. Que va a generar todo esto. Si ustedes se fijan. Tengo la etiqueta forma. Pero todo lo demás. Incluyendo el token. Es una instancia de forma. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Disculpen ustedes mis dedos. El token que a veces me traicionan. Ahí está lo copié. Aquí está el PyCut. Y entonces ya tengo la forma. ¿Qué tengo? Una URL. Que es alta. API diagonal alta. Luego tengo una definición de forma. en donde tengo forma alumno. Definí los campos. Y las restricciones de cada uno de los campos. Luego tengo. Mi script. Template views. En donde yo tengo la función de vista. Valida. Y forma de API. Aquí tengo una forma. En donde si es la primera vez. que entro. Va a ser. Este render. Y va a tener. Una forma. Con la que voy a llenar. Cuando le doy a enviar. Vuelvo a enviar. A esta función forma. A través de un método post. Con esto. Obtengo los datos. Y valido. Que el alta. Se haya hecho correctamente. Y si se hizo correctamente. Lo que va a hacer. Es a través. De request post. Enviar los datos al API. La API va a dar los datos de alta. Y si todo es correcto. Error 200. Va a aparecer este mensaje. Alta exitosa. Si no. Ocurrió un error. Me salgo de aquí. Inicio mi servidor. Run server. Está trabajando en el puerto. 8000. Localhost. 8000. Diagonal API. Diagonal alta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ah. Creo que no lo copié. No está definido en los subrayales. Déjenme lo detengo. Déjenme ver si lo copié. No lo copié. Ahí está. Ahí está. Me faltó esta línea. Ahora sí. Ahí está. Dada de alta a alta. Vuelvo a iniciar. Aquí hay un pequeño error con respecto a Bootstrap. Bootstrap. Me modifica la manera en como se ve el formulario. Si no estuviera Bootstrap. No se vería así. Sino que se vería de manera vertical. Alguna regla por ahí de CSS no está funcionando. Pero bueno. No muero de cuenta. Vamos a colocarle 1221. Este código ya existe. Juan. Primer apellido. Cortés. Segundo apellido lo voy a dejar así. La carrera. Está dentro de estas opciones. Que yo di en carreras. Actuaria. Semestre. Yo puedo utilizar estos botoncitos para bajar o subir. O colocarle por ejemplo 5. Promedio. También puedo hacerle así. O teclearlo. 7.5. Y aquí tengo al corriente. El widget por defecto del corriente. Es esto de aquí. Si yo no le coloco nada. No me va a regresar al corriente. Solamente cuando yo lo regreso. Va a ser true. Yo sé que 1221 ya está ocupado. Le doy a enviar. Y entonces me regresa esto. Ocurrió un error en el alta. Vuelvo a cargar alta. 1000 no existe. Nombre otra vez va a ser Juan. Primer apellido otra vez va a ser Cortés. Lo dejamos en sistemas. Semestre el primero. Promedio cero. Y está el corriente. Y le doy a enviar. Alta éxitos. No sé si se vea. Número de cuenta 1000. Juan. Cortés. Sistema. Semestre. Promedio cero. Y al corriente true. Esta es una forma. Que aprovecha la API. Si la forma es correcta. Si la forma fue llenada correctamente. Entonces lo va a mandar. A API. Con el número de cuenta que yo le di. Y con los datos. Como si yo estuviera haciendo un request. Lo que estoy haciendo es llenar la forma. Y en la acción. Utilizar una app. Si yo en lugar de haber definido. Aquí en forma alumno. Model form. De manera automática. Estaría llenando esta base de datos. Si sobró uno. Perdón Miguel. Ahorita lo reviso. Entonces vamos por partes. Otra vez. Localhost. 8000 API. Alta. Cuando es la primera vez. Que yo accedo. A alta. Y le doy enter. El primer request. Que yo le hago. Como estoy desde un navegador. Es get. Ustedes lo recuerdan. Los navegadores utilizan. El método get. ¿Dónde está? Acá. Si el método es post. Todo esto. Como no es post. Instancio. De forma alumno. Un objeto. Y voy a enviarlo. En este caso. El request. Que yo tengo. Pues no me funciona. Para gran cosa. Es la primera vez. Es un request. Que no contiene nada. Es un request vacío. Bueno. Tiene encabezados. Y datos. Pero no tiene. No tiene. Información útil. Voy a tomar. La plantilla. Forma. Punto html. Y todo. Y este objeto. Forma. Tiene el nombre. Forma. Según la plantilla. Aquí es donde va a ser sustituido. Y estoy utilizando. El token aquí. Cuando yo envíe. El valor. Envíe el token. Que se genera automáticamente. Y la forma. Cuando lo envío. ¿Qué método estoy utilizando? Post. Vuelve a llegar al mismo lugar. Pero ahora es el método post. Significa. Que de todo lo que yo traje de post. Voy a crear una instancia de forma alumno. Ahora. Los datos que yo llene en el formulario. Los voy a utilizar. Para llamar la forma alumno. Si pasaron todos los validadores. Este método. Es true. Si entonces los datos son válidos. Yo voy a tomar todos los datos del post. Convírtelo en un objeto tipo dict. Para empezar. Voy a quitar. El token. No lo necesito. Cuenta. Me va a funcionar a mí. Para mi API. Recuerden. La API. Diagonal. Número de cuenta. Me permite dar un alt. Utilizando post. Si en los datos que enviaron está el corriente. Significa que es true. Si no está el corriente. Significa que es false. Con esto. Yo ya creé. Un objeto tipo dict. Que puedan enviar a API diagonal. Ingresando el número de cuenta. Y aquí los datos. Si al ejecutar la API con el método post. Tengo un estado 200. Entonces lo que voy a hacer es regresar. Este mensaje. Si no hay estado 200. Este es el mensaje que yo voy a reutilizar. Si se fijan. Dentro de la misma URL. Dentro de la misma ruta. Puedo hacer varias cosas. Si yo llego con un método get. Despliego el formulario. Si yo llego con un método post. Valido lo que se envió. Así es como se genera una forma. Déjenme nada más subir algunas cosas. Model form. Los campos aquí. No. Va abajo. En validadores. No. 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 Y ya está. ¿El método es válido? ¿Es lo que nosotros no les expliqué? Entendimos todo. Vimos cómo funciona en una forma esto. Ah, hay otra cosa que tampoco les coloqué. Ah, hay otra cosa que no les expliqué. 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 ¿Qué sucede? Entonces, cuando yo coloco la etiqueta dentro de una forma, ya hay un valor intrínseco. Es un valor único para esa forma. Y cuando yo le doy a enviar, va a mandarme todos los datos. Como vieron ustedes, me manda número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, etcétera, etcétera. Pero también, y es por eso por lo que tuve problemas al hacerlo en el Shell, me manda esto de aquí. CSRF middleware token, me manda este dato con el valor que fue capturado al principio. Digamos que es un valor preexistente. El usuario no lo ve, pero es enviado en la forma. Si lo que yo envié cuando cree el formulario vacío es lo que se me envía cuando se llenó el formulario, entonces significa que es un formulario válido. Así es como funciona la validación de CSRF. No sé si queda claro. Es complicado, es complejo. Realmente, realmente hay muchas cosas por aprender aquí. Me late que yo creo que para mañana les voy a hacer un ejemplo, pero utilizando, ¿cómo se llama? Model form. Para que vean cómo se hace. Pero en lugar de enviarlo a API, crear el modelo directamente. ¿Alguien no entendió absolutamente nada y está perdido? Es válido. ¿Todo está bien? Esta parte del CSRF. Otra vez. Lo que hace, como yo les comentaba, Django fue diseñado para presentar plantillas. El modelo MBT, que ya lo vimos completo, genera plantillas. Django fue hecho para presentar páginas HTML y trabajar así. Lo que yo hice con esto de generar una API, no es natural de Django. La manera tradicional de Django de trabajar es a través de páginas HTML. Django se protege. Para que yo... Se acuerdan ustedes que vimos request. Yo con request puedo crear una petición que tenga todos los datos que estoy enviando. Vamos a ver. Vamos a ver. Es más, voy a abrir... No, me voy a tardar un poquito más de la 5. Llegué tarde, entonces... Es válido. Vamos a hacer un ejemplo. Y a ver si sale rápido. Déjenme ver si está funcionando el servidor. Sí. Sí, todo está funcionando. El método es post. El método es post. Esta es una URL en donde estoy utilizando el endpoint de API. Y estoy ingresando... Si ustedes ven aquí... Una clave. Voy a abrir el... Un capítulo anterior. Aquí entro de API REST. Y me voy a copiar los datos. Voy a hacer esta forma de alta. No la necesito ahorita. Si yo no conociera el sitio y dijera... Bueno, lo voy a tratar de hackear. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy mandando... Un método... Una petición... A esta API. Utilizando el método post. Y estoy mandando los datos... Supuestamente correctos. Tengo nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre, promedio y el corriente. Todo está correcto. Cuando yo lo envío... Me dice... Me dice... Respuesta 200. Sí me regresó algo. ¿Qué me regresó? Voy a tener que llamarle un nombre al resultado. Dale un nombre. Dale un nombre. Alargué. Perdón. Aquí lo mandé directamente al API. Lo que voy a hacer es mandarlo... Alt. 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 Entonces tengo otra vez los datos que voy a enviar. Lo voy a enviar a alt. Tengo un error 500. Me marcó un error. El error 500, ustedes recuerdan, es el error del servidor. Aquí está la excepción. ¿Dónde? En el middleware. Me dice que utilizo una diagonal. Vamos a utilizar la diagonal. Ahora es un error 403 que está prohibido. ¿Qué dice? Prohibido. No hay una cookie. CSRF. ¿Qué fue lo que hice? Yo ya conocía la estructura. De hecho, yo pude ver el código que tengo en el capítulo 20. Y no conozco a Yang. Yo entonces dije, ah, mira, ya tengo el código aquí y puedo ver que si yo envío una petición con los datos de número de cuenta, de nombre, de primer apellido, etcétera, etcétera, voy a poder dar de alta a un alumno. Con lo que no contaba es que tengo un elemento escondido que se llama CSR middleware token. Voy a copiarlo. Y soy necio de, ah, yo sé que también necesito este dato. Estoy inventando el token. Otra vez 403. ¿Por qué? No es el token que yo estoy desarrollando. Cada vez que yo genero una página, se genera este token único. Y yo lo valido cuando lo regrese. Así es como funciona esto. Yo muy listo, traté de crear mi propia petición a ver si funcionaba. Si no existiera este token en particular, sí habría podido entrar. Imaginemos que esto no es una página de alta de un alumno, sino es la página de un banco. Aquí yo estoy falsificando la petición. Este token que tiene este nombre de atributo solamente se da cuando genero una página. Si la página no está generada y no tiene este token que yo estoy dando directamente al servidor, no va a funcionar la petición. Y entonces yo me aseguro de que la única manera en como yo envíe datos es entrando a el formulario. ¿Ya quedó más claro, Daniel? Así es, exactamente. Esa es la estrategia del Manning the Middle. Y esto ya viene por defecto. Si ustedes recuerdan, cuando vimos el API de aquí yo utilicé un decorador. Este de aquí. Este decorador me está diciendo que esta función no va a ser la validación del CDSRF. Entonces lo dejo pasar. por defecto siempre va a buscar CSRF. ¿Queda claro? ¿Alguna duda más? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces nos vemos mañana. Yo creo esperar, yo espero terminar mañana. Yo creo que sí. Lo voy a hacer muy rápido el día de mañana. Ya nos quedan nada más dos o tres temas. Pero este valía la pena poder estudiarlo a conciencia, poder hacer que se entendiera y ver cómo es que funcionan los formularios dentro de Django. Espero que les quede bien. Espero que les esté siendo útil. De hecho, ese es el motivo de estos cursos, que esta información sea útil, que los apuntes los puedan reutilizar y que ya están pensando en hacer sus propios proyectos. De hecho, si ustedes no están acudiendo al 80% de las asistencias, les pediría un proyecto que hiciera un formulario con un formulario que ustedes creen y que funcione. Ese sería la tarea en caso de que no cumplieran con el 80% de asistencias para validar el conocimiento que ustedes están teniendo. ¿Ok? Entonces, bueno, terminamos la sesión de hoy. Nos tardamos un poquito más. Les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.